Música 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 Tarauro calamazán Tarauro copivo sian No tú usaba solo bien Mi agarro tíkit dohu Kiwamai pomihia Punduk ngarau kamatán Ít hong kodok kakara san E mung kong non ghim sa Kameu mogi pata nu Mọi kiếm tóc kakara san Yết hong kod kakara san Kau muhakan kau ngapi Ondukusani sabiabi Adahi vai Basaan Ipaka sondok arasan Iti no kain tutunan Iho no kokitanan Iti tuhun ka rasang Na on tug na poin bas kain Imo kau noi kinsan ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Toda pisa'an maya kau basanan Tungkus di aki odotoko Tadahuditi, tadahudoka amatang Tadahuditi andadandahan Kano oysanahan ramai odotoko Gira topi yang balutan Ong pisong purwanda toko Aku gaandat mintong sugan doi Untuk nyadau diolundus Otot kina woku kok kita tangyana Sam tangkus tangkus doi ti doi lo Mogi humo ku datang balutku Kok kita kuno gili nangkasnya nak wagu Lumi nikot minongai rumah Nyampai ngini salampin tutunan Tadahuditi, tadahudoka amatang Tadahuditi, tanda-tanda amatang Kano oysanahan ramai odotoko Gira topi yang balutan Ong pisong purwanda toko Nau kupu sana di ramai keamatan Oysanahan inawayaankah kau pensoro Sundung putu olunggu igina woku Otot kasaritu kopiru bakau wagu Dota undrumika Dota undrumika Dota undrumika Tadahuditi, tanda-tanda amatang Dota undrumika 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!